No más tapados, no más imposiciones, no más cargadas, no más simulaciones. No hay ningún incidente que haya afectado de manera definitiva el resultado final. Por lo establecido en el acuerdo del 11 de junio pasado, el resultado de este ejercicio es definitivo. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Shein Bampardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. ¡Presidente! 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Presidente!